Y vamos a seguir hablando de educación, pero en este caso lo que se aprende para poder desempeñar un trabajo. Hay más de 8 mil cursos en el SNPP, estamos hablando del Servicio Nacional de Promoción Profesional, para el año 2016. Está de acuerdo con la versión oficial. Los cursos están pensados en base a la demanda del mercado, de manera a ofrecer a quienes concluyan una rápida salida laboral. Los cursos son variados en diferentes áreas, como el empresarial, con cursos de venta y secretariado ejecutivo, cursos de idioma como el inglés y el francés, cursos de hospitalidad como gastronomía y también del área agropecuario. Escuchamos a Ramón Maciel Rojas, director general del Servicio Nacional de Promoción Profesional. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para que todo lo que nosotros ofrecemos en términos de capacitación laboral se ajuste a lo que demanda el mercado. A nosotros nos interesa que nuestros jóvenes, nuestros egresados, al terminar sus cursos puedan tener más posibilidades de conseguir un empleo o de mantenerse en su empleo, o en muchos casos también el SNPP tiene cursos para emprendedores. Gracias. Gracias.